La Fuente de la Salvación Nos dice Isaías en el capítulo 12 Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación Sí, y estas fuentes de la salvación manan desde un corazón que realmente da todo porque de su costado salió sangre y agua, agua cual manantial Por eso recibamos hoy su santa palabra Mateo capítulo 13, versículos 54 a 58 En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga La gente decía admirada ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿De dónde saca pues todo esto? Y se escandalizaban a causa de él Jesús les dijo Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta Y no hizo allí muchos milagros Por su falta de fe Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mira tú cómo a Jesús entonces lo critican Y hasta los mismos familiares Vecinos, contertulios Se preguntan ¿De dónde saca todo eso? Si este es el hijo del carpintero Si también lo llaman el carpintero, el obrero ¿De dónde saca tanta cosa maravillosa? ¿Cómo hace para que eso sea posible? Pues fíjate que Jesús A pesar de oír y de ver esas actitudes No se descompone lo más mínimo ¿Por qué? Porque Jesús está presto ¿A qué? A hacer la voluntad del Padre A Jesús solo importaba una cosa Ser el buen hijo del Padre Para que tú y yo Como Jesús Seamos buenos hijos del Padre Busquemos cumplir en todo La voluntad divina Aprendamos a hacer en todo La gracia y la voluntad de Dios Aprendamos entonces A estar siempre mirando a Jesucristo Para aprender de Él Como la crítica No lo silencia Los desprecios No lo magullan Las dudas No lo encienden En impaciencia Sino Que está siempre Siempre sereno Haciendo la voluntad del Padre Por eso Señor Que nosotros como Jesús Aprendamos a recibir críticas Y murmuraciones Desde que sea por hacer el bien Que nosotros Señor Como tú Tengamos ese deseo De cumplir en todo La voluntad divina Agradecemos a la Hacienda Que nos ha dado Toda su acogida Para que desde acá Casa Blanca Podamos entonces Emitir con amor Esta palabra de Dios Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del Espíritu Santo Agradecimientos a Mateo Agradecimientos a Mateo epsela Que nos hagan Que nos hagan Dejúritu Santo Que nos hagan Dejúritu Santo Dejúritu Santo Gracias por ver el video